Gracias por su fiel sintonía, un segmento para todos los papás y las mamás. Gracias por estar pendiente de todo lo que abordamos acá en Compartiendo con Vos. Hoy estaremos hablando con la doctora Diera Girón, quien es especialista en medicina integrativa y estudiante de la maestría en psicología infantil clínica, sobre un tema bastante interesante en la crianza de nuestros hijos e hijas. Tiene que ver cuáles son esos factores que influyen en la baja autoestima de nuestros hijos e hijas. Y para ahí nos acompaña Viera. Gracias por estar con nosotros, Viera. Un tema importante porque muchas veces los papás influimos en la baja autoestima de nuestros hijos e hijas con las palabras, con gestos. Me gustaría que podamos hablar un poquito más sobre esto para comprender y evitar ciertos errores. Buenos días, Margin. Muchas gracias por invitarme a este espacio nuevamente contigo y buenos días a nuestros televidentes. Efectivamente, cuando hablamos de autoestima, hablamos sobre la forma como nosotros nos percibimos. Y este valor es construido desde nuestras primeras infancias. ¿Y quiénes son los responsables de esta construcción? Pues nuestros entornos más próximos y nuestros vínculos afectivos más próximos. ¿Qué quiere decir esto? En este caso somos los padres de familia o los cuidadores más próximos a nosotros. Entonces, la importancia que tiene este valor durante nuestro desarrollo es fundamental porque es desarrollado durante todas nuestras vidas. Viera, por ahí igual me encontré un texto muy bonito en una página que aborda temas igual dirigidos a los papás y mencionaban algo importante y decía no criticarle con el verbo ser. ¿Por qué, Viera, muchas veces nosotros expresamos palabras y realmente no sabemos que estamos lastimando a nuestro niño o niña? Efectivamente, cuando hablamos de la baja autoestima podemos hablar dos esferas. Una de ellas es utilizar de parte de los adultos un lenguaje muy destructivo. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que precisamente estamos hablando, Margin. Es decir, la crítica. ¿Qué tipo de reforzadores yo estoy utilizando con mi hijo? ¿Es un reforzador positivo o es un reforzador negativo? Es decir, cuando, por ejemplo, nosotros le podemos decir a él que mal estás haciendo las cosas. O cuando hipergeneralizamos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo comparo a mi hijo, digamos, en estos casos cuando tenemos varios hijos podemos decirle mira cómo tu hermano se comporta bien y mira cómo tú te estás comportando. Ahora, cuando hablamos del ser es respetar la propia individualidad de cada uno de nuestros hijos. Recordemos que cada uno de nuestros hijos tiene sus propios valores, tiene sus propias habilidades y sus propios talentos. Entonces, es muy importante en este caso hacer reforzadores positivos constantemente porque recordemos que cuando los niños tienen una baja autoestima va a influir en su integración a nivel de su vida y también en su comportamiento y su conducta. Mira, y es que mencionabas algo importante, los papás influimos en la seguridad del niño o la niña porque muchas veces decimos es que no puedes hacer esto porque te hace daño, porque estás enfermo, porque estás muy pequeño y el no, yo creo que a veces eso te queda marcado en ellos o muchas veces los mandamos a hacer algo y a lo mejor no pudo, no lo encontró y empezamos a expresar palabras negativas hacia ellos. Efectivamente, es algo muy importante lo que estás diciendo y la responsabilidad es de los adultos. Muchas veces tenemos que revisarlo y hacer una autoevaluación a ver cómo nosotros estamos si no es que estamos proyectando nuestras propias frustraciones infantiles hacia nuestros hijos, ¿verdad? Y algo muy importante recalcar es que los sistemas de crianza que nosotros establecemos en nuestros hogares tienen que ver con los sistemas de crianza que nosotros hemos venido también criándonos. Entonces vale la pena en este momento recalcar que estamos hablando mucho a nivel de la psicología sobre la crianza positiva y la disciplina positiva y muchas veces esto tiene que ver con la autogestión misma del adulto. Entonces es importante también revisar cómo es que yo estoy con la autoestima como adulto y qué le estoy proyectando a mi hijo, porque recordemos que nosotros los padres de familia somos los modelos educadores de nuestros hijos. Entonces vale la pena preguntar cómo lo estoy haciendo y cómo lo estoy transmitiendo. ¿Qué otras recomendaciones le darías a los papás y las mamás que están viendo compartiendo con vos para fortalecer la autoestima del niño o la niña? Bueno, una de las cosas importantes es garantizar unos entornos emocionables saludables. Recordemos que garantizando esto son como las herramientas que nosotros tenemos para poder afrontar. Nosotros somos los facilitadores de estos procesos de nuestros hijos y una de las cosas importantes es acompañarlos en ello. Otra de las cosas son utilizar reforzadores positivos constantemente que fortalezcan a nuestros hijos emocionalmente, porque recordemos que los niños que tienen bajo autoestima son muy vulnerables y hay que tener cuidado con esto, porque como te comentaba anteriormente, vemos adultos que arrastran este tipo de problemas, entonces les cuesta integrarse en sus vidas. Viera, sin duda un tema muy importante y cuando el niño o la niña diga es que no puedo hacerlo, usted como papá tiene que decirle sí puede. Usted puede, usted es el mejor o la mejor y hay que hacer que el niño o la niña se lo crea, que todo lo puede si él lo desea. Viera, gracias por acompañarnos. Realmente un bonito tema. Te espero en la próxima edición. Gracias a ti, Martín. Muy amable por invitarme. Gracias, Viera. Gracias también a usted por su fiel sintonía. Hacemos nuevamente una pausa comercial. Ya volvemos.